La noticia del momento en Deporte Total Para mis horas de Pasto, Deporte Total hasta ahora invitamos a David González, por supuesto nuevo arquero del conjunto deportivo Pasto ¿Qué tal David? Bienvenido ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estás? Bien hombre, ¿qué pudo analizar usted? ¿Está en el Europa del fútbol colombiano? No, lógicamente ha mejorado, lógicamente el nivel de la selección sirve para que el nivel de la imagen del fútbol colombiano en el exterior suba Lógicamente siguen saliendo buenos jugadores, yo pienso que ha mejorado bastante y vamos a seguir mejorando Bueno, ¿cómo se hace el arreglo para que usted llegue a Deportivo Pasto? ¿Quién se contacta con ustedes? El contacto inicial fue con mi primo Carlos Giraldo, yo le había comentado a él que tenía ganas de volver a Colombia Simplemente como un diálogo normal y él después cuando supo que Cuadrado iba a ir a otro equipo Simplemente me puso en contacto con los directivos y fue rápido la cosa y así iba a venir Bueno, ¿por qué está en el extranjero usted quiere volver al fútbol colombiano? Porque quiero volver a figurar, aquí en Colombia hay muy poca cobertura de algunos jugadores que están afuera De no ser que estén jugando en la mejor liga de cada país Entonces quería volver, jugar 40 o 50 partidos en el año, ser figura y de pronto volver a salir o quedarme aquí No sé, la verdad no sé qué va a pasar ¿Había leído antes de contactarse con usted, agente Deportivo Pasto, de lo que había hecho el equipo del sur? Sí, no, lógico, lógico, yo seguía, por el tema de mi primo, seguía lo que el equipo estaba haciendo Y la gran campaña que hizo durante todo el año Bueno, y de José Fernando Cuadrado, ¿cuál es su opinión? No, no hay que dar opinión, salió el mejor alquero del torneo Por eso un equipo importante como Once Caldas vino por él Hay que tratar de igualar, igualar el nivel que dejó el equipo, que fue muy bueno Su primo, Carlos Giraldo, hace el contacto, usted quería jugar con él acá, finalmente con Once Caldas Hombre, le tocó solo, pero usted es una gran familia, es una familia Deportivo Pasto donde todos unidos Sí, la idea era esa, eso fue lo que me motivó en principio en venir, por estar con la familia, con mis hijos, con la hija de él y todo Pero el fútbol es así, y ojalá que él triunfe allá y sea lo mejor para él Y yo voy a triunfar aquí también y acomodarme con un equipo con buenos amigos Bueno, ya que habla de familia, su familia, por supuesto, su mujer es de Inglaterra ¿Cómo hicieron ese traspaso a Colombia? ¿Ella llegó aquí o todavía está allá? ¿Cómo van a hacer para venir aquí a Pasto? No, mi familia todavía está en Inglaterra, estamos esperando que yo me organice aquí Y que mire dónde voy a vivir, que esté todo bien para que no tengamos que pasar problemas cuando ya llegue ella con los niños ¿Y cuál fue la relación de su esposa cuando dijo, me voy para Colombia, me regreso y voy a jugar a Pasto? No, no, era una cosa que veníamos hablando ya, ya hacía mucho rato Yo estaba esperando básicamente que me saliera el pasaporte inglés Una vez salió ya se aclaró un poquito el panorama y fue una decisión conjunta Lógicamente todo lo que hacemos en la casa es una decisión de los dos ¿Cuál es? 1.93 1.93, muy espigados el cancerbero para todos los oyentes del conjunto deportivo Pasto Nos queda decirle bienvenido Coala, que sea un muy buen año para todos, que tanto jugadores como directivos, la hinchada, la prensa Disfrutemos con este equipo y podamos ganar cosas Ecos de Pasto, primerísima